Estudiante de UISD, ¿veo en tu futuro un auto nuevo? El programa Sims Kia en el Salón de Clases está de regreso. Todos los estudiantes de preparatoria de United ISD son elegibles para ganar un auto Kia Niro 2018 con tan solo una asistencia perfecta. Durante cualquier periodo de nueve semanas podrás participar en el sorteo de UISD de un auto nuevo. Descubre el misterio de tu futuro, asiste a clases y gana un auto nuevo Kia Niro.